Bienvenidos a todos aquellos que están sintonizando este programa. En esta ocasión estamos tratando un tema muy interesante, muy antiguo y muy actual a la vez. Estamos tratando sobre el tema de la fortuna, la adivinación, el efecto que tenía en el antiguo Israel y también cómo afecta en el cristianismo hasta el día de hoy. Y es que el hombre siempre ha intentado tratar de adivinar el futuro, de prever el futuro de muchas maneras. Desde que la civilización lo comenzó, los hombres han querido tener alguna forma de controlar los eventos del porvenir y con ello tratan de hacerlo de muchas maneras. La inquietud que tiene el hombre por saber qué es lo que para el futuro le lleva a inquirir a los dioses, a los espíritus, a aquellas entidades que están por encima de él, en su en su ideología, pensando que estas entidades, llámese dioses, llámese la naturaleza, cualquier cosa que está por encima del del hombre, pensando que estas estas seres tienen control de lo que o al menos acceso al conocimiento de lo que va a suceder en el futuro. Entonces mediante mediante rituales, sacrificios, tratan de de consultar a los dioses para para tratar de obtener de ahí la 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 el conocimiento sobre lo que depara el futuro. Y para cuál motivo, para tal motivo se ha desarrollado técnicas, se han desarrollado simbologías, se han desarrollado tipo de comunicaciones, llámese una oración, un ritual, invocaciones, oráculos, eh, en todas las religiones que que han existido sobre la tierra. Y este tema, pues, siempre fue muy popular en el mundo antiguo, eh, de manera que en todas las civilizaciones, los egipcios, las civilizaciones mesopotámicas, los griegos, romanos, egipcios, eh, los habitantes de 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 la de la área mesopotámica, lo dejaron plasmado en sus escritos. Y básicamente existían en la antigüedad dos formas de cómo, eh, predecir el futuro, cómo tratar de predecir el futuro, o cómo se manifestaba, eh, eh, estos conocimientos sobre el futuro. Eh, llamémosle aliminación, ¿Verdad? Eh, algunos otros lo llaman de otra forma de inquirir, eh, consulta, eh, pero sin embargo, para nuestro propósito, en este, en este segmento, vamos a tratarlo como adivinación. De tal suerte que sin, in, in existía la adivinación inspirada, por la cual, por manera en la cual los, los dioses, o el dios, o los seres espirituales decidían por, de manera propia, propia, de una iniciativa propia, revelarle al hombre lo que iba a suceder, a, a través de un intermediario, a través de un intérprete, a, un ejemplo más conocido en el, en el mundo de la Biblia, en el, en el ámbito cristiano, inclusive, pues es el ejemplo de José el soñador, ¿Verdad? Que, eh, al cual dios le revelaba, según el texto, lo que iba a suceder, la, eh, el, el futuro a través de los sueños, y, y estos sueños, pues, no necesariamente eran directamente a él, sino que él era aquel que fungía como un intermediario, o intermediario, o interpretaba los sueños de el faraón en este, en este, en este caso, ¿Verdad? Este mensaje, eh, podía ser de una manera clara, de una manera precisa, pero también, en muchas ocasiones, podía ser vago, podía ser alguna, eh, eh, esbozo solamente, y había que recurrir a una expresión, como en el caso de, nuevamente, ah, tomando de referencia al caso de José, eh, en el cual él tenía que interpretar, tenía que tomar el sueño que faraón había recibido, y de tal manera ponerlo en los términos y darle una interpretación y darle un sentido a lo que iba a suceder en un futuro, ¿Verdad? Este era el primero de los, de los tipos de adivinación, ¿Verdad? La dijimos ya la, este, que se empleaban, ¿Verdad? Eh, el segundo era la adivinación deductiva, que no era directa, que no era por medio de un intérprete, que no era por medio de una persona, sino que era a través de un fenómeno, por ejemplo, particular, a través de algún evento, y que por medio de ese evento se podía encontrar el significado o reducirlo de alguna manera. La, la, eh, el ejemplo más, más común es la astrología, ¿Verdad? Eh, mediante el estudio de los astros y de los movimientos de los planetas y todo lo que se hace, ¿No? Que se ha desarrollado para aquellos que les, les gusta esta, esta rama, ¿No? De la pseudociencia, ¿Verdad? Eh, cómo interpretan, la, cómo afectan los diferentes astros, los planetas, en los eventos que suceden con relación al hombre, ¿Verdad? Eh, y es que, eh, en este sentido, pues, era mucho más extenso, ¿No? Porque, eh, las personas podían tomar un evento, analizarlo, y darle su propia interpretación, ¿No? No se necesitaba de, de un medio humano, ¿Verdad? poderán encontrarse, eh, en la naturaleza, eh, inclusive hay hoy en día, por ejemplo, personas que dicen que pueden leer el café, ¿No? O sea, cosas, eh, que tangibles que le dan una interpretación para tratar de ligarlo a una interpretación de los eventos futuros, ¿Verdad? En respecto, respecto a estos, a estos, eh, a estos tipos de organización, pues, las culturas antiguas como los más, con la la cultura de Mazopotamia, desarrollan muchos métodos diversos, la astrología, ya mencionamos una de ellas, por ejemplo, la trofomancia, que es la teoría de los recién nacidos, la fisi, fisionomía, el aspecto del cuerpo de los hombres, inclusive la, la estipicina, que es el examen de las entrañas, entrañas de los animales, algo muy común que se usaba, por ejemplo, y ya más especializado, era la hepatoscopía, que era el examen del hígado en los animales. Y era, 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 eh, muy común en, en la antigüedad que se hiciera un examen, por ejemplo, del hígado, y mediante el análisis de este órgano, pues, se, 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 podía definir o de, o, o estipular lo que iba a suceder en el futuro con una persona o con, con alguien importante. Esta fue una, quizá una de las técnicas más populares que, que se, que hizo su oposición en los pueblos de, del antiguo oriente, ¿verdad? Inclusive los asirios, los babelónicos, se hacían, eh, llegaron hasta cierto punto en el cual se hicieron modelos, o sea, en la arqueología encontraron modelos de órganos de, de, del hígado de la oveja como, como una guía, ¿no? Para aquellos que se dedicaban a esta, a esta, a esta arte, ¿no? Llamémoslo arte de alivinación. Eh, el sacerdote, en este caso, tomaba el, abría el animal, observaba el hígado como estaba en, en el cuerpo del, 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 la oveja. Eh, su relación con los demás órganos, si tenía alguna anomalía, después lo extraía, lo palpaba, trataba de buscar algún, alguna malformación, algo que le indicara, alguna desviación, alguna anormalidad que se encontrara en el órgano para poder decir qué es lo que él interpretaría a, a causa de esta, de esta, de lo que él observaba, ¿no? Y pues son, son prácticas aleatorias que, eh, se basaban en la animatología, ¿no? Porque, eh, en realidad no tiene ningún elemento de ciencia, simplemente todo era basado en las creencias que tenía, y, y con lo cual ellos pretendían, eh, alcanzar el conocimiento de los eventos futuros. Eh, aún en el día de hoy, encontramos nosotros, que aún en el cristianismo, se dan esta clase de, de prácticas, quizás no tan abiertas, eh, pero sí se trata de adivinar la, la voluntad de, de Dios en este, en este caso, del cristianismo. ¿Cómo? Bueno, la mayor, la más común de ellas, pues, es la, la oración, ¿no? Eh, si bien es cierto que muchas personas identifican la oración como un proceso en el cual tratan de encontrar paz para, para su, para su interior, para su espíritu, hay muchos que utilizan la oración como una herramienta de manipulación, de querer forzar la voluntad, que la voluntad de divina se alinee con la voluntad del individuo, ¿no? Inclusive, a muchas personas, eh, utilizan las técnicas como el ayuno, eh, las técnicas como la lectura de, de los textos sagrados, como una forma de tratar de inquirir, de tratar de conocer lo que le paga el pueblo. Eh, hay otros ejemplos también dentro del cristianismo en el tiempo moderno, que aparentemente, aunque la Biblia condena, eh, todo lo que es referente a la adivinación, que en algún punto lo, lo, entendemos que, como ya hemos visto en otros programas y en otros episodios, todo lo, toda ley que se da en el Antiguo Testamento obedece a una reacción de, como, como prohibición, es decir, aparece de manera reaccionaria, ¿sí? Obedece a, a una situación que se estaba experimentando, que, eh, la deidad, o la cual la deidad, o los, el grupo de sacerdotes que estaba a cargo del culto de la deidad no estaba de acuerdo, entonces, se, se, se polvaba una ley para prohibir o para cambiar ese comportamiento, pero nunca, nunca las leyes fueron de manera, eh, 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 predictiva, ¿sí? Es decir, tratar de evitar algo, ¿no? Siempre fueron de manera correctiva. Toda ley que se, que se observa en, en el Antiguo Testamento, se aparece como una manera de corregir algún comportamiento que no era el indicado, que no era el deseado por parte de la divinidad, o por parte de los, de los sacerdotes. Y, bueno, más allá de que, de que podamos conocer o no conocer, está la intención de poder modificarlo, ¿no? Y, y dentro de esto hemos, tenemos ejemplos también en el, en el Antiguo Testamento, cuando va el profeta Isaías, se presenta delante del rey, este, Ezequías, y le dicen que va a morir, ¿no? Que prepare su casa porque Dios ha determinado que va a morir, entonces, eh, el rey se humilla, empieza a decirle, y acuérdate que yo no era antes de Dios, y he guardado la ley de Dios, y, y de tal manera que logra cambiar la voluntad divina y se le otorgan más años, ¿no? Entonces, esa idea de poder manipular el futuro, no solamente conocer el futuro, sino poder manipular, manipularlo a través de diferentes, eh, rituales de, de arrepentimiento, llámese arrepentimiento, llámese, como dije, no, eh, un momento anterior, el ayuno, oración, lectura, a través de esta liturgia se intenta modificar este, este futuro, ¿no? Eh, inclusive en el judaísmo se cree, ¿no? Que, eh, por medio del, 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 de la, de la teshuva, eh, se logra, la oración y la justicia, se logra atenuar la severidad del, del, del reyto de, de la deidad hacia, hacia la persona, ¿verdad? Entonces, hay diferentes prácticas que, aunque no son directamente adivinatorias, también, eh, influyen, ¿no? En, 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 en la cuestión de poder, no solamente conocer, sino modificar el, el futuro, ¿no? Entonces, hemos conocido, ya, eh, ejemplos del, del, de que la, la adivinación estaba prohibida en la, en, en el pueblo de Israel, y quizá uno de los, de los ejemplos más, más, este, palpables, pues, en el deuteronomio, ¿no? El capítulo dieciocho, cuando dice que, que cuando hayas entrado en la tierra, que ya ve, tú y usted, no aprenderás a cometer abominaciones como las de estas naciones. No ha de haber en ti nadie que haga pasar a su hijo, su hija, por el fuego, que para que la nación, astrología, chestería, magia, ningún encantador, ni consultador de espectros divinos, ni evocador de muertos. Aparentemente, cuando leemos esta, este texto, nos da la idea de que, eh, se está tratando de prevenir que el pueblo de Israel no cometa los mismos errores que las otras naciones, pero en realidad, si estudiamos la historia, nos damos cuenta de que, mmm, la realidad es muy, muy diferente. El pueblo consultaba a los divinos, el pueblo consultaba, consultaba a todos estos, eh, 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 tipos de personas que, que mencionaban, la magia, la chestería. Eh, de hecho, no se prohibía tratar de conocer el futuro. Eh, y la prueba, la mayor prueba de ello es la, el ejemplo que nos da, eh, el mismo texto, eh, hebreo cuando habla de, eh, con, por ejemplo, cuando se consultaba a, 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 Urimi, Tumim, ¿no? Que era una especie de adivinación a las piedras de Lefort. Había ciertas formas que aparentemente, a Dios no le parecía mal, eh, que se utilizaran para tratar de conocer el futuro. Y él contestaba, la de, la de, la de, ya contestaba cuándo se utilizaban esos medios, ¿no? Porque es lo que se esperaba. Si el segundo derrote utilizaba Urimi, Tumim, y utilizaba las piedras de Lefort para adivinar, ya sea, algunos piensan que se trataba una cuestión de un sí o un no, una respuesta simple, pero eran métodos que, que eran válidos para, para ejercer la adivinación. Y sin embargo, después vemos esta, esta contradicción a la cual Dios prohíbe que no se debe de practicar adivinación, no se debe de practicar hechasía o magia. Muchas de las cosas que, que se hacían en, en Israel, eh, se hacían porque eran, estaban, estaban arraigadas en la cultura, como una, como una herencia de, de su pasado, eh, este cananita, eh, como una herencia de, de, del, del, de los pueblos de los cuales conformaron a, a Israel, pues se tenía todo este, este tipo de cuestiones, ¿no? De adivinación, eh, de tal suerte que inclusive también en la escritura nos da el ejemplo cuando habla de la adivina de Endor y el rey Saúl, ¿no? Que va, muere el profeta Samuel, llega Saúl con la adivina, le dice que le consulte a un muerto, que por medio del muerto le consulte y haga subir al profeta Samuel. Entonces, eh, la idea que nos da el texto es que en realidad la persona que aparece en esta situación de adivinación es realmente el profeta Samuel, no es un espíritu, un mentiroso como, como en otros textos los, los llama, ¿verdad? Que Dios dice que él ha mandado a espíritus mentirosos que engañen, ¿verdad? A, a, a sus profetas. Estos, estos rasgos se siguen presentando, estos rasgos de adivinación se siguen presentando hoy en día, inclusive hasta las iglesias cristianas. La frase más conocida de todas, la frase más consabida de todas, cuando alguien dice, el, el Espíritu del Señor me ha revelado que alguien en este lugar está sufriendo tal o cual, eh, situación. Yo estoy seguro que muchos se han escuchado cuando alguien, eh, algún predicador, algún evangelista, se levanta y dice, el Señor me está revelando que alguien aquí tiene cáncer. Y inmediatamente hay una mano levantada por allá. Entonces, esa, ese es un, eso es un ejemplo clásico de adivinación. Por más que quieran disfrazarlo, por más que quieran ponerlo como que Dios les reveló, eh, es, es la misma base. Están ejerciendo un vaticinio, están ejerciendo un, un, eh, habilidad de conocer el futuro, de conocer una situación, solamente que ahora se lo atribuyen a que Dios es el que da ese conocimiento. Los sueños, la mayoría de los, la mayoría de los, de los cristianos hoy en día están de acuerdo de que Dios habla por medio de sueños. Inclusive hay textos que dicen claramente que Dios habla por medio de sueños. Y nos damos cuenta de que, eh, en realidad, eh, la persona trata de buscarle un sentido al sueño y trata de, de, de cuadrar lo que soñó para que le convenga o para tratar de encontrar un sentido de lo que va a ocurrir en el futuro. Y esto claramente es un, es un intento de adivinación. Y aunque está prohibido, eh, categóricamente en, en, en el texto, pues también nos damos cuenta de que de alguna forma se, se, hay excepciones, ¿no? Cuando, eh, ponemos a Dios y decimos es que el Señor me dio este sueño, es que, eh, el Señor me reveló esto, y es que el Espíritu me dijo esto. Entonces, son frases que tienen su origen en los, los, todos los intentos de de adivinación que han realizado el hombre desde los, los primeros tiempos, ¿no? Desde que iniciaron las civilizaciones. Y aunque, mmm, no nos demos cuenta porque hemos crecido con nuestra propia idea, ¿no? De que, ok, nos han enseñado Dios, este, aborrece la adivinación, no debemos de consultar a los adivinos y, y los tenemos bien catalogados como aquellos, por ejemplo, que en la, las cartas, los que leen las manos, la, a, los que hacen brujerías, los que hacen, este, rituales de hechicería, pero nos damos cuenta que muchas de esas cosas también están arraigadas en las, en las acciones que se realizan cotidianamente en una iglesia. Y muchas de las, de las, eh, maneras inclusive en que las personas quieren alcanzar un, una estabilidad para los eventos del futuro, llámese, eh, eh, alguien que declara que va a suceder esto, que va a suceder aquello, porque el Señor se reveló, está realizando un trabajo, el mismo trabajo que realizaría una divina, que realizaría un hechicero. Dijimos que, ah, a lo largo de la historia nos damos cuenta de que sí había métodos legítimos para conocer el futuro, eh, eh, de, de una manera que Dios lo aprobara, como por ejemplo, otra vez, ah, José, el, el soñador, ¿no? Dice que tuvo un sueño y, y, y la interpretación venía de parte de Dios. Eh, el, el, el caso también es de Daniel, que puede interpretar los sueños, ¿verdad? Entonces, nos vamos a dar cuenta que hay excepciones que cuando, por decirlo así, a Dios le conviene, si está bien adivinar, y cuando no están haciéndolo como las demás naciones, ahí sí está prohibido, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto que los soñadores no se les reconocía como, no, no, no se les reconocía como un estatus especial, o no se les reconocía como un título especial, pero pues, eh, eh, aparentemente, mmm, mmm, no, no, no nos marca la lectura que fueran visto de una manera positiva o que tuvieran un, un estatus de, 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 de elite, ¿verdad? De que les diera cierta, eh, preferencia por sobre los demás. Sin embargo, también se menciona videntes, por ejemplo, eh, aquellos que podían ver las cosas futuras, Samuel, de Samuel se dice que era un vidente, ¿no? Y cuando no eran conforme las herramientas o las técnicas que Dios había aprobado o que estaban, eh, aprobadas por las, el sector religioso, pues entonces caían dentro de los falsos profetas, dentro de los falsos adivinadores o de los falsos videntes. Eh, muchas veces, eh, vemos inclusive hasta David, ¿no? Que, eh, él podía consultar, ¿no? Eh, y podía inquirir. Entonces, la mayoría de los profetas en el Antiguo Testamento sirven como, sirven también como adivinadores y sirven como, ah, ah, ese, eh, elemento que puede predecir el futuro, que puede inclusive modificar el futuro como en el caso de Elías, cuando dijo que por mi, por su palabra no iba a llover. Entonces, eh, ellos están diciendo y se supone que el sello de garantía es de que si se cumple lo que ellos dicen, entonces venían de Dios. Si no se cumplía lo que ellos decían, entonces no venían de ellos y deberían de ser eh eliminados, ¿no? Pero, pues, muchas veces nos damos cuenta que la profecía en realidad en el en el Antiguo Testamento, en la gran mayoría fue de manera post-eventum, ¿no? Que fue escrita ya después de que había eh eh sucedido el hecho. Y alguien dijo, ah, es que en aquel momento el profeta dijo esto, dijo eso, ¿verdad? Nos damos cuenta de que eh todas estas actividades, ¿no? Que el hombre ha tratado de realizar, pues, la lleva intrínsecas en su en su compostura espiritual. ¿Por qué digo? Porque hasta el día de hoy se siguen repitiendo, ¿no? Y aunque como ven, decimos, sabemos que está en algún punto hasta cierto nivel, está prohibido en el Antiguo Testamento bajo, salvo las excepciones que ya hemos mencionado, pues, nos damos cuenta de que en la iglesia, como dije, en el ámbito cristiano, se siguen realizando este tipo de cosas, ¿no? Eh ya mencioné algunos ejemplos, ustedes pueden, ahora que les he mencionado ejemplos, estoy seguro que a su mente les vendrá algunos otros ejemplos que pueden citar, ¿no? En el cual eh se pueden dar cuenta ahora más fácilmente que cuando alguien dice algo, está profetizando, en comillas, dice que algo eh va a suceder, pues está tratando de adivinar, ¿no? Está está lidiando con la parte de la adivinación. Y no lo vemos como algo eh eh de idolatría, como algo abominable, sino que ah, como está sucediendo en la iglesia, como está sucediendo bajo la una atmósfera de unción, que le llaman, pues lo toman como que viene de parte de ellos. En realidad, el hombre es quien decide de qué lado viene, de si viene de parte de ellos, se viene de parte de él mismo, pues es el que se lea, el el hombre es el que lea el el elemento de de ese juicio de valor, ¿verdad? Si está viendo este tema. Eh nosotros nos concretamos en 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 este programa decir, bueno, está prohibido, sí, está prohibido porque obedecía a para el pueblo de Israel, estaba prohibido porque obedecía a a a una reacción que trataba de eliminar las costumbres que estaban arraigadas en el pueblo. y cuando dice que no debería de 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 al hechicero no debería dejarlo vivir, que no debería de constar muertos, que no debería de pasar a otro hijo propio, es porque eran costumbres que estaban muy arraigadas en 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 el pueblo de Israel y se trataba de eliminarlas sobre de de hacerlas a un lado. ¿Para qué? Para hacer una diferencia, para decir que ahora este pueblo era un pueblo diferente, ¿verdad? Que era un pueblo llamado por un Dios que era santo, que era celoso, que ya sabemos todos los los atributos que se le que se le Entonces, ¿no? Entonces, como conclusión, eh sí, la la Biblia en parte prohíbe la eliminación en otras en otros pasajes parece alentarla dependiendo qué herramientas se utilicen, dependiendo qué técnicas se 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 utilicen para conseguir la eliminación, eh si se utiliza alguna de las técnicas aprobadas por Dios, bueno, está bien, está haciéndose eh de manera correcta, si no, pues se está cayendo en una idolatría. De la misma manera, hoy en día, sucede lo mismo en en las iglesias, en las congregaciones, se manifiestan este tipo de situaciones porque el hombre quiere saber qué es lo que le va a deparar el futuro y no solamente saberlo, sino modificarlo. ¿Cómo lo hace? A través de la oración, a través del ayuno, a través de la Biblia, inclusive hay gente que piensa que los reciclos los textos bíblicos son mágicos, ¿no? Yo conocí muchas veces personas que creen que por recitar el 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 salmo noventa y uno, ya con eso, este, todas las cosas van a van a van a cambiar y les va a salir todo a a como ellos esperan, ¿no? Que no va a haber ninguna adversidad. Y se amparan bajo los textos para justificar lo que dicen o lo que o lo que tratan de hacer. Entonces, eh, son algunos ejemplos, eh, podemos ahondar mucho más, pero bueno, eso es lo que quería compartirles en esa en esta pequeña cápsula para que lo lo analicen y eh, también lo lo continúen. les agradezco su atención.